Quiero este año arrancar un pie para en poco tiempo dejar olivar de un solo pie. ¿Me puedes dar argumentos que me den el valor de hacerlo? Es tan bonita y no es fácil. Marco 7x7, 3-4 pies, 0 aceitunas. Es decir, el mayor argumento me lo acabas de dar tú. Es decir, si tienes un olivar 7x7 con 0 aceitunas, significa que lo que estás haciendo no es correcto. Tú en ese punto puedes echar todos los tratamientos que quieras, toda la materia orgánica que quieras, lo puedes regar todo lo que quieras. Un olivar 7x7 con 3 o 4 pies es muy difícil de criar. Entonces, que tú te quieres quedar tranquilo de decir yo las cosas que estoy haciendo las estoy haciendo bien. De hecho, vamos a publicar seguramente este viernes, si no me equivoco, el jueves, vamos a publicar un vídeo donde os explico por qué yo hay veces que tomo las decisiones que tomo. Y yo no es que sea mago ni sea más listo que nadie. Yo simplemente voy por el campo y llego a una finca como la que tú me estás diciendo, que no tiene aceitunas. Pues yo llego y digo, ¿qué está pasando aquí? Pues mira, puede ser que tenga seso de madera, se me ha ido la cubierta, puedo tener una enfermedad, puedo tener deficiencias nutricionales. Pues lo que hago al final es pasearme la parcela. Y seguramente tú tienes olivos con 3 o 4 pies, pero seguramente tengas olivos con 2 pies. Y seguramente, si tienes suerte, a lo mejor habrá algún olivo con 1 pie. Pues fíjate a ver si a medida que le estás quitando pies a la finca, los olivos están mejor que la aceituna más gorda. Yo lo que te puedo decir es que la finca que este año la hemos cortado al pie, que estaba 8x8, todos los años cuando llegaba este tiempo la aceituna se quedaba súper pequeña y los rendimientos malísimos. Tiene que ser que viniera una primavera muy fuerte y una otoñada muy fuerte para que aquello cuajara mucha aceituna. De hecho, cuando llovía tanto, había mucha aceituna. Nunca había buen rendimiento, pero había mucha aceituna. Este año, a pesar de lo malo de la primavera y lo medianito que está siendo el otoño ahora mismo, es decir, no está lloviendo gran cosa, nos han caído 30 litros, la aceituna, tú vas por la finca y está muy gorda. Y los olivos están muy verdes, están muy frondosos. Cosas que en esta fecha el año pasado no estaban. Entonces, mi experiencia es que una finca con 3 o 4 pies de marco 7x7, sobre todo si está en secano, es muy, muy, muy difícil de hacerla producir. Con lo cual, tienes que empezar a plantearte la idea de ir quitando pies. Y si te dan mucho miedo, lo que tienes que hacer es decir, pues cojo 10 olivos de la finca y empiezo a quitarle patas. Uno soy más drástico, otro soy un poquito menos drástico. Y el año que viene la primavera, observa si crecen más, si le cuaja la aceituna y tal. El problema que tiene la agricultura es que todo este tipo de experimentos consumen tiempo y dinero. Entonces, mientras estás haciendo experimentos, te está pasando el tiempo. Y mientras te está pasando el tiempo, si la respuesta acertada para la gestión de tu finca era haberle cortado un pie, estás perdiendo el tiempo y, por tanto, se te está pasando el arroz, como decimos. Entonces, la idea es tratar de hacer las cosas de la manera más sensata y más rápida posible. Por eso, date una vuertecita por la parcela y observa a ver si hay alguna planta con menos pie o que el volumen de copa sea más pequeño y si está mejor que las otras. Si está mejor que las otras, pues tiene un argumento evidente de por dónde tienes que ir, ¿vale? ¿Vale? Gracias. Gracias.